Hola muchachos, hoy quiero traerle esto que salió en el portal, incluso yo ya lo había visto en video video, este convenio del Ministerio de Interior y Seguridad con Venezuela, ya, eh, bueno, dice porque no, bueno, el convenio contra la delincuencia y la delincuencia organizada transnacional del año dos mil aprobada en la resolución cincuenta y cinco veinticinco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Bla, 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 eso es paja molía, como dicen vulgarmente en Chile, y aquí empieza este artículo uno, las partes acuerda mutua colaboración con el fin de facilitar información, es decir, se puede facilitar información desde Venezuela y desde Chile a Venezuela, por eso hoy día se dice que el diario La Razón de Venezuela que cuando publica que Chile le dio el paso de cierta forma a Venezuela para raptar a este militar, porque aquí está, colaborar mutuamente, es decir, dar la información de los que están en Chile con alguna orden de detención o en este caso con algún arraigo, etcétera, es decir, compartir informaciones de en temas delitos violentos, cibernéticos, delitos financieros, y otras expresiones de crimen organizado. Dos, para cumplir este propósito, las partes acuerdan desarrollar acciones dirigidas a la colaboración e intercambio de la información respecto a delitos violentos, por lo tanto, Venezuela lo que le pasó especialmente podría considerarlo delitos violentos. Veamos. Acciones específicas. Uno, capacitaciones entre ambas partes. Capacitación entre las militares, entre las fuerzas policiales. Dos, intercambio de información relativa a buenas prácticas investigativas, investigativas, es decir, hoy es ahí que yo necesito saber si este Juanito tiene alguna cosa allá, estamos investigándolo, porque en resumidas cuentas tú le estás dando todos los datos que debería ser al revés. Debería Venezuela proporcionar a los países, los delincuentes que salen de su país y no nosotros proporcionarle la información a ellos. Intercambio de información biométrica. Ojo con eso. Investigaciones. Logra identificar eficiente y expeditamente las personas de nacionalidad venezolana en Chile y chilena en Venezuela. Pero si chileno en Venezuela, ¿qué? ¿Quién se va a ir a vivir a Venezuela? Pero bueno, se lo pusieron. Generación de alertas tempranas relativo a nuevos modos operandi. Germinación de bandas, organizaciones criminales, emergentes, etcétera. Cinco, mantenimiento y actualización de los listados de prófugos de la justicia compartida entre ambos países. Y aquí hay un tema de que se cuestiona a Monsalve ese artículo. ¿Por qué? Significa que en este caso, por ejemplo, el militar que fue supuestamente, bueno, fue raptado de su casa en Santiago. Aquí esto, porque esto sucedió y posteriormente sucedió el rapto. O sea, se hizo el acuerdo y justo se compartió esto. Actualización de los listados de prófugos. O sea, Venezuela tenía este ojeda como prófugo. Y aquí se le cuestiona el rol del gobierno que pasó los datos. Seis, intercambio de información referente a personas procesadas. Ahí nuevamente volvemos a lo mismo, porque Venezuela quiere procesar ese caballero y se le escapó y estaba procesado. Condenado que se encuentren en calidad de internos en centro de detención penitenciaria. Siete, intercambio de antecedentes penales blanco investigativo vinculado a alitos violentos, crimen organizado, etcétera. Artículo cuatro dice, normas aplicables, las partes reconocen la subordinación, ordenamiento jurídico de cada país. En consecuencia, este convenio no tiene por objetivo imponer a las partes obligaciones legales o financieras. El convenio no crea derecho a beneficios sustancial o procesal ejecutable por la ley de cualquier cualquier otro tercero de otras partes. En resumidas cuentas, lo que aquí de este artículo queda claro que aquí miren, lo que son parte de este paquete son la República de Chile a través del Ministerio de Seguridad Pública, a través de las policías de investigación Chile PDI, por la República de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular, para relaciones exteriores, justicia y paz, a través del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales. Ahí están las letras. Cualquier información de la contraparte técnica deberán informarse mediante correo electrónico a la otra parte en un plazo de cinco días. También la artículo 11 de la presente convenio será efectivo en la fecha de su firma. Ya está efectivo. Cualquiera de las partes podrá dar por término del presente convenio inscrita a la otra que en treinta días. Y aquí se cuestiona esto. Ahí está firmado por secretario Monsalve, viceministro integrado, José Humberto Ramírez, Ministerio de Poder Popular. Lo que se cuestiona son esta información, porque para algunos está en el concepto de... por eso el gobierno hoy día está en un tete, como decimos nosotros, porque el gobierno tiene que dar explicaciones, o sea, compartir información delicada, compartir o dar información delicada respecto a esto significa que Venezuela te puede exigir o pedir de cierta forma el dato de este caso de Ojeda y por eso sucedió justo después del convenio el rapto. Entonces se le cuestiona y se le dice que el gobierno es el culpable. ¿Qué creen ustedes? Leo sus comentarios.